Me hicieron la siguiente pregunta. Pastor Emilio, ¿puede un cristiano que no diezma entrar en el cielo y alcanzar la salvación de su alma? Le pregunto, porque conozco muchos que dicen ser cristianos, pero no están diezmando. Espero que lea este mensaje y me lo pueda responder. Felicitaciones por tu pregunta, amado hermano. La respuesta en este video. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de que si puede o no puede un cristiano que no diezma entrar al reino de los cielos. Esto por supuesto a la luz de las escrituras. Pero antes, quiero sugerirte si aún no lo has hecho, que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y si deseas apoyar este canal, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video, darle like y también tienes la opción del super gracias o el super thanks, que será de mucha bendición para este ministerio. Aunque parezca una pregunta fácil de responder, déjeme decirles que no es así. Debo hablar no según mi opinión, sino lo que dice la poderosa y santa palabra del Señor, que es el manual de la vida. Así que vamos de inmediato a primera de Corintios capítulo 6, del 9 al 10. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esta lista aparecen un grupo de pecados específicos, que las personas que lo cometen nos habla claramente que no heredarán el reino de Dios. Y los ladrones están en esta lista. Ahora bien, ¿qué es un ladrón según el diccionario de la Real Academia Española? Veamos. Persona que hurta o roba. El ladrón roba. Es decir, comete un delito que consiste en apoderarse de cosas ajenas a partir del uso de la violencia o de la intimidación. Mientras que el hurto también implica tomar cosas ajenas, pero sin que participe la fuerza ni el enfrentamiento, sino de forma silenciosa. Y mientras los dueños no se encuentran directamente en la escena. Así que está claro que una persona que roba no entrará en el reino de los cielos, a no ser que se arrepienta y se aparte de ese terrible pecado y decida obedecer a Dios y a su bendita y santa palabra. Ahora bien, amados hermanos, la palabra del Señor establece lo siguiente. En el libro de Malaquías, el capítulo 3 y el verso 8 al 11, leemos en el nombre glorioso de Jesús. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Poderosa esta palabra, no creen ustedes, amados hermanos. Está claro que Dios llama al que no diezma y ofrenda ladrón. Déjeme decirle que Dios lo llama así, no yo, la palabra del Señor. Sin embargo, algunos pretenden anular esta escritura diciendo que es parte de la ley y que ahora no aplica para los hijos de Dios. Pero el asunto aquí, amados hermanos, es que el diezmo no fue establecido en la dispensación de la ley, sino en la dispensación de las promesas. Y las promesas de Dios son para siempre. En este sentido, si una persona que roba a otra persona y no se arrepiente, no puede entrar en el reino de los cielos. Imagínense ustedes una persona que sea capaz de robar a Dios que le ha dado todo. Y decide no aportar sus diezmos y sus ofrendas para la obra de Dios. Creo que la respuesta está lo suficientemente clara. Basta solamente con hacer un simple análisis básico para entender que un cristiano debe cumplir con todas las responsabilidades que les exige la palabra de Dios. Para que de esta manera no tenga ningún tipo de inconveniente a la hora del arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor venga por su novia, no vaya a ser que esa persona se quede. Y se quede por algo tan sencillo como es dar el diezmo y la ofrenda. Porque yo pienso, amados hermanos, que si alguien no quiere cumplir con algo tan sencillo como es dar los diezmos y las ofrendas, que lo damos de lo mismo que el Señor nos da, mucho menos va a cumplir con lo más difícil que es sujetar los deseos de la carne. Que se quiere levantar permanentemente en la vida de un cristiano. Yo he visto a lo largo del tiempo que tengo en la iglesia que las personas que no diezman ni ofrendan es porque están atados a las cosas materiales. Y aman el dinero de una forma increíble. Y dice la Biblia en primera de Timoteo capítulo 6 y el verso 10 leemos en el nombre de Jesús. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ustedes no se han dado cuenta que los que se oponen al diezmo y la ofrenda nunca se oponen para dar más, sino para no darlo. Por ejemplo, una forma de oponerse al diezmo sería decir, Pastor, creo que el 10% es muy poco para Dios, me opongo. Yo quiero dar el 20% porque el Señor se lo merece. Esto sería una forma de oponerse. Pero yo no he visto el primero que se oponga de esta manera al diezmo. Todo el que se opone es porque no quiere dar nada. Yo quiero cerrar este video con la siguiente cita bíblica. Hechos capítulo 20 y el verso 35 leemos en el nombre glorioso de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte al canal Pastor Emilio Blanco. Además, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y si deseas apoyar este canal, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video en todas tus redes sociales. Y también tienes la opción del Super Gracias o el Super Tanks que será de mucha bendición para este ministerio. Bendiciones para todos.